Estudiar desde el país que tú te encuentras y después obtener un permiso de trabajo para venir aquí a Canadá y por qué no, después de unos años, optar por la residencia permanente. Sí, si estudias en línea fuera de Canadá, puedes obtener un permiso de trabajo y optar por la residencia permanente. Eso es fantástico para mucha gente. Imagínate cuánto dinero no te vas a ahorrar. Bueno, hablemos de este tema. La sociedad cambia y se adapta a los nuevos desafíos. Canadá inicialmente relajó sus requisitos para obtener un permiso de trabajo y poder incluir el requisito de que si tú estudias en línea, tienes la posibilidad de obtener un permiso de trabajo. E incluir los estudios en línea ya es un criterio de elegibilidad. Para poder aplicar a esto, es necesario que tu curso o certificado comience este año. Antes del 15 de septiembre y al menos la mitad de tu programa se debe de completar aquí en Canadá. Puedes estudiar la mitad del curso en línea en el país que te encuentras. Y la otra mitad será necesario hacerla presencial. Es decir, que tendrás que venir aquí a Canadá y pues tomar tus clases. Y esto te dará acceso a ti a un permiso de trabajo. Sabemos que estos cambios serán realmente necesarios. Tantas personas que desean venir y estudiar aquí en Canadá, pero dada la situación es un poquito complicado. Ya que el proceso tarda más de lo debido y es más difícil completar ciertos trámites. Imagínate cuánto dinero no nos podríamos ahorrar con esta nueva posibilidad. Estudiar desde la comodidad de tu casa. No te tienes que trasladar inmediatamente aquí a Canadá. Muchos de nosotros nos preocupamos ya sea por los costos de matrícula y sobre todo pues los costos de vivir aquí en Canadá. Pero con esta nueva opción pues podríamos ahorrarnos una buena cantidad, pienso yo. A todo esto, si uno realmente está interesado en tomar un programa en línea desde nuestro país. Pues cuál sería el proceso a seguir para obtener un permiso de estudios. La mayoría de los estudiantes deben de realizar todos sus trámites en línea. Ya que los puertos de entrada no están emitiendo las visas correspondientes y una de ellas es la de estudios. Y todo esto es debido a la pandemia. Y lo que me pareció más sorprendente es que Canadá aceptará solicitudes incompletas. Notas, sólo para los permisos de estudio. Y dará cierto tiempo más para que tú puedas completar los requisitos necesarios. Pero tú ya comenzaste tus clases, al menos online. El nuevo sistema de permisos de estudio te permite comenzar inmediatamente clases, aun cuando no tengas en tu poder un permiso de estudios. Necesitarás completar todos tus trámites si tú en verdad quieres obtener un permiso de trabajo mediante tu permiso de estudios. El permiso de trabajo se emitirá una vez que los papeles estén completos y se llegue a aprobar la solicitud. Para esas personas que no están enteradas, un permiso de estudio te puede llevar a obtener un permiso de trabajo y dar ese salto para obtener la residencia permanente. El PGWP brinda a los graduados la posibilidad de trabajar en Canadá hasta tres años después de haber finalizado su programa de estudios. Los titulares de este permiso pueden utilizar la experiencia que ya adquirieron para presentar una solicitud de inmigración. La mayoría de los inmigrantes que optan por este programa pasan por la inmigración de clase económica, donde la experiencia que adquiriste en tu trabajo, así como los estudios que realizaste en Canadá, son bien valorados especialmente en el programa de entrada express. Los titulares de este permiso pueden ser elegibles para todos estos tipos de programas, dependiendo de su experiencia, claro está. Primero, deben de crear un perfil en el sistema de entrada express y volverse candidato. Los candidatos del sistema de entrada express reciben una puntuación basada en el sistema de clasificación integral. Los candidatos se clasifican según los factores que el gobierno ha determinado que respaldan el mercado laboral. Los puntos se otorgan en base a la edad, la experiencia laboral, los estudios que tengas y la capacidad lingüística en el idioma francés o inglés. Los candidatos con el puntaje más alto son invitados para obtener la residencia permanente. Este es el proceso de entrada express explicado de una manera bastante rápida y breve. Esta es una excelente opción para aquellas personas que han decidido venir a estudiar a este hermoso país y quieren empezarlo este año. Bueno, pueden hacerlo desde la comodidad de su propia casa. Y más adelante, venir a completar su programa de estudios aquí en Canadá, obtener un permiso de trabajo y, ¿por qué no?, tener la residencia permanente. La verdad es una excelente noticia y yo lo veo por la parte de ahorrar dinero, pues nos podríamos ahorrar un poco de dinero por ahí. Tal vez mucho más de lo que pensamos. Bueno amigos, esto fue todo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, no olviden suscribirse a este canal y, por supuesto, darle click en la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay video nuevo. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. Chau.